Dios santo se aventó la mayoría Se va a poner muy rojo Bueno pues yo voy a estar aquí Me voy a ganar Ay me voy a ganar posicion No importa, voy a intentar ganar el arma de aquí Y me lo voy a tomar a trompar Al vato Dos armas Dos armas, perfecto Vamos, por supuesto tenemos escopeta No conviene pelear A menos no de lejos Vamos a seguir la ruta que he estado siguiendo chicos A ver si nos toca algo bueno Una adrenalina Nos la tomamos Precisamente para aguantar un poco más Vale, perfecto Vale No queremos un escopeta Ah mira nos dejaron un arma Uy papá, perfecto La Axus Eh si Perfecto Llegamos el escopeta por cualquier cosa Por si se nos pone una pelea muy pegada Dentro de esta casa Sabemos que hay gente aquí cerca Debe haber bastante gente Eso lo sé Miren ahí hay uno Está abajo Con una escopeta Se mueve hacia allá Sigue aquí con nosotros Májate Acabamos con su vida Cerrame la puerta coño No Revisamos aquí Son puras francos la mayoría Así que Ah mira un RPD Vamos a movernos Ya recogimos lo que teníamos que hacer aquí Vámonos hacia la parte de abajo No cambiamos de arma Porque Tengo uno Fuera papi Ahí nos trajo un chalequito mejor Equipado Perfecto Nos vamos abajo Por aquí debería haber cosas Una AK-17 Vale Me la llevo Y le cambiamos nuestra escopeta Por esa AK-17 Perfecto Vale Perfecto 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 Vale Lo usamos Vale Vale Ahí tenemos cosas Vamos a abrirse Dos de adrenalina Dos de adrenalina Perfecto Vamos a buscar Ahora sí Nuestra zona de Esta de acá Vamos a encontrar un coche y nos vamos hasta allá Porque necesitamos la mejora de nuestra vida Vamos a dejar la adrenalina Porque es lo que más usamos Ok De armas Una tipo 25 5 5, no, la que yo llevo Ah, casi 17 Ay, cabrón Huevudo Ah, se las pendejos Pensé que me había matado, loco Casi me asusté Huevón, casi me asusté Me zurro Casi me zurro, huevón ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos Perfecto Volvemos a subir No, no, no ¿Qué hace? Voy a curarme primero y luego nos movemos a la zona de ella No es mi inmigible Estoy en el centro de la casa No era este hijo de tumbaro, Ñonca nos vamos comenzito de mi vida un saludo ponemos eso para que no nos vayan a pechonear vamos ay cabrón hijo de perra mi hijo de mierda airdrop has been delivered airdrop 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 según yo aquí debería haber dos cajas según yo no recuerdo airdrop y aquí habían algunas cosillas pero parece que me bajaron ya las tomaron airdrop 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 ¡Gracias! 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 ¡Armas! ¡Gracias! ¡Ya te vi viejo! ¡Vale bien! Ponemos un kilo de adrenalina ¡No te vi! ¡No mames! ¡No me vio! ¡Gracias! El tipo estaba muy ciego ¡Oh no! ¡Aquí no sé qué pedo! ¡No queda mucho! ¡No queda mucho! ¡Vos te vas a tener cuidado porque mi armadil es una mierda! ¡Suscríbete! Tuve un minio más que va. Ehhh... Eeeh! Este perro. Vamos allá Vamos, baby No tengo la habilidad, ese es el pedo Bueno, a ver como lo hacemos La zona segura está colapsando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Voy a sacar esta mano Y van para allá hermano Dejate pendejada aquí, los voy a esperar Oigo pasos, oigo pasos, acá está Lo siento primo, pero Te desca-chache Ven para acá primo ¿Dónde estás? Ah huevón, no te veo Ven acá, ya te vi Ven acá Me escondo Buena victoria chicos Hay dos veces que sentí que Que si me podían haber ganado Y puta, yo dije, bueno, clippedo Pero, ya vieron que ganar con las cajas Y el lanzamiento de fusiles al final Hacen el paro Muy buen partido chicos, espero les haya gustado Soy Vir, me despido, no sin antes decirles Muchas gracias por haber visto este video La verdad es que está muy buena Me ha gustado todo lo que he logrado llegar a hacer en este juego Espero les guste, lo hago con mucho cariño Y nos vemos hasta la próxima No sin antes decirles Salven a sus princesas, echenle ganas Estudien y nunca se rindan con lo que ustedes deseen Soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima Chao Vamos Vamos Por esa win ya Vamos con mi crew a ganar Vamos Suscribete Deja un like, comenta, comparte No Jesús No 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 ¡Gracias!